Pasa mucho menos O debería pasar mucho menos, al menos Si esos datos que recibo son verdad Al final el bitrate es lo que hace que se vaya a la mierda esto, o no Chaves El cambio de plataforma también me va a echar un cable Porque si conseguimos atraer a la peña que estaba dando la subpagada de Twitch Aquí, ¿vale? Volveré a contratar otra vez gamepas Porque ya no iremos justos En ningún momento A ver cómo va Le voy a dar... Le damos todo el mes Para ver cómo nos movemos Le damos todo el mes En plan, le damos todo mayo Tú como viewer, ¿cómo lo ves? Aparte de que ya no eres subpagada y no hay anuncios O eso es la teoría No, no lo tengo A ver Es que ahí está el punto A mí como tal No me influye Porque yo sigo teniendo un chat aquí Yo sigo haciendo directo Lo único que podría decir Que me dejó un poco frío Es que No tiene la misma comunicación En Streamlabs Y aquí lo tengo que poner manualmente Estoy enfadado Pero ya está, ¿sabes? No te creas Que ahí tampoco Que hacer nada del otro mundo Vale Pero digo, no, no sabía si Si hay algo En contra O yo qué sé Se vea peor Se escuche peor Mejor Igual Aquí ya hemos estado De hecho No sé Sí, 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 sí Aquí ya hemos estado Aquí ya estuvimos Ok Ok Una cosa que acabo de ver Es que el modo ventana O sea Si no lo pones pantalla completa No se corta Si estás viendo algo Con sonido Eso no pasa Con Con Twitch O sea Twitch Te lo corta Por completo O sea O sea Que ahora Los momentos En los que a lo mejor Te pido Chequear algo Me vas a poder Seguir escuchando Yo ya te digo Le vamos a dar Una oportunidad De un mes No creo que pueda abrirla No hombre No 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 pienso contenerme No Te voy a roncar Te estás ayudando conmigo No me acordaba No me acordaba yo De la habilidad esta De que hago daño A todo lo que tengo enfrente No hace falta Que le de exactamente Hostia Ir 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 con bastantes Con bastantes Bastantes más niveles A esta zona Es Es curioso No No es Ese túnel de ahí Porque estoy ganando Experiencia Ah si Ahí había Una 02 No El de la 02 Está toba por culo Desde la 02 Pero se está toba por culo Hola PRT Que pasa ¿Qué pasa si pillo? ¿Dónde coño están? ¿Dónde coño están? No O sea O abro la jaula O lo mato Bueno pues Lo siento Quédate aquí Porque es que necesito Percepción 4 Y tengo 1 Estoy chorro Si te encuentro, te rescato Percepción 4 Tiene un montón de cosas que puedes hacer de primeras Que en el otro sitio, literalmente, tienes que ser o afiliado o ser partner suyo Sí A ese tipo de cosas es a lo que yo me refería No sé quién eres Pero más vale que te largues antes de que se me crucen los cables Y te fría Oye, cálmate Solo quiero hablar Claro Acabas de llegar de la Commonwealth en busca de sins con los que hablar Cálmate Explícame qué está pasando Tienen algo que usan para controlarnos Para obligarnos a hacer cosas contra nuestra voluntad En cualquier momento podrían mandar una señal O quizás veo el color naranja O lo que sea Y... ¡Bum! Otro cadáver más Bueno, vas a irte de aquí O esperarás a que me obliguen a matarte Solo estamos hablando Así que... ¿Por qué no bajas el arma? Está bien Pero eso no significa que te quiera aquí ¿Ya has visto bien a la Synth? ¿Ya puedes irte? Antes de que me obliguen a hacerte daño ¿Qué? ¿Qué? Lo que conlleva tener carisma azul total Tiene que haber algo más ¿Qué te hace pensar que eres una Synth? Mira Te arriesgas mucho quedándote aquí a hablar conmigo Pero si es lo que hace falta para que te vayas Cuando murió mi hija, mi nieto Samuel y yo nos quedamos solos Conseguí sitio en una granja Fue duro para una vieja como yo Pero nos daba de comer Una noche estaba de guardia No... No recuerdo Estaba allí sentada con un arma en mis rodillas Mirando a la colina Y... Creo que me quedé dormida No... No recuerdo nada Lo siguiente que recuerdo Es el sonido de un disparo Que me despertó Samuel Estaba a mis pies Y había sangre Por todas partes Suelta el rollo No hay más que contar Todos vinieron corriendo Pero solo estábamos Samuel y yo No había saqueadores No había artilleros Solo Sangre Estaba allí Y de repente Dejó de estar Esos deditos Que solían Agarrar mi mano Y fue culpa mía No puedes imaginar Lo que es eso Vi como mataban a mi mujer Y secuestraban a mi hijo Y no pude impedirlo Sé como te sientes Yo... No lo sabía Espero que lo encuentres La familia es lo único Que merece la pena Pero supongo que en realidad No era mi nieto Deben de haberme implantado Estos recuerdos Porque ¿Quién podría haber hecho eso A alguien De su propia sangre? Ya sabes Por qué estoy aquí Y por qué Debes marcharte Antes de que me obliguen A matar de nuevo Soy una synth No te puedes fiar de mí Además Respecto a El cambiar de De plataformas y tal La única plataforma Que Que tengo Realmente Como Como Canon Entre comillas En plan que siempre va a estar Es Youtube Que es la única que Te da ingreso pasivo Watchi La única en la que Si quieres hacer directo Lo haces Si no No lo haces Y la única que Al ser parte de Google Está en una En una redonda Muy buena Chaves No eres una synth Solo fue un accidente Aunque tuvieras razón ¿Qué más da? Ya no queda nada Para mí Siempre he creído Que la mejor forma De curarse Es ayudar A otras personas Quizá tengas razón Oye Siento Haberte apuntado Conmigo Si puedes Probar que Se vea bien Debo aprender A asumir Lo que pasó No puedo seguir Huyendo de ello Porque lo malo Que tiene Kik Es que es una K No tiene un logo Como tal ¿Sabes? Me has dado Mucho en lo que Pensar Bien Haz lo que Tengas que hacer Y lárgate Y no toquetees Mis cosas Caja fuerte Hapboard 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 ¿Hay alguien ahí? ¡Lucha contigo, cobarde! ¿Me ves, humano? ¿Me estás viendo a la muerte? ¡Joder, por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, vamos a ver qué hay por aquí Bueno, debería reparar...